1, 2, 3, 2 Hola que tal amigos, de mucho gusto Estamos aquí en el Black and White Party del propietario de Adolfo Hair Studio Salon y bueno, él cumple un año más de vida y bueno, no vamos a preguntar cuántos años cumple pero sí, cómo se le está pasando en su fiesta ¿Qué tal Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás divirtiendo? Me estoy divirtiendo súper pero no te voy a contestar cuántos años tengo Bueno, me estoy divirtiendo súper lindo gracias a mis clientes que están aquí que son mis amigos, gracias a ustedes gracias a Terez que ya tengo un año que ir con ustedes me están acorriando muchísimo ¿Ok? Me estoy divirtiendo ¿Qué más? ¿Qué amigos? Nosotros sabemos que no tenemos una ropa de destino tienes todo el tiempo de dentro acá en el Senado ¿Cómo puedes jugar? ¿Qué más? Lo que pasa es que yo tengo a mis amigos aquí en el Senado venimos a vacaciones ¿Ok? Y este, me encantó ¿Qué me encantó el clima? Me encantó la fiesta principalmente la gente las playas, las zonas turísticas me encantó todo en el Senado y dije ¿Por qué no voy a poner un negocio aquí? Tal vez que es algo bonito ahorita ya tengo casi dos años y la gente que viene conmigo siempre regresa no sé, es algo que yo tengo o sea, es maravilloso a mí me encanta adoro desde nada y lo primero que haría de todos los estados de la república escogería el Senado ¿Qué bueno? Cuéntanos, profesor ¿Cuál son los recursos que les ofrezco en los ejércitos de salud? Bueno, mi salud es el servicio completo porque tenemos masajes tenemos faciales tenemos uñas tenemos repilaciones de cejas usadas de peligros de cuerpo y todo lo demás pero lo que realmente yo me enfoco es en extensiones en extensiones yo trabajo mucho yo cambio la imagen de la gente realmente que lo necesita la gente viene a mí y me pregunta ¿Qué tipo de color me queda en la test del color de mi cara? yo les quiero algo bonito ya sea un color escuro un color color un color un color este neutro lo que sea y la verdad se van súper súper feliz contigo y bueno pues en muchas cuentas a la gente todo que has invitado también hablamos de su página de Facebook para cualquier y a qué más para hablar bueno mi página de Facebook es Adolfo Gómez González o tengo tengo dos exactamente es Adolfo Ser Studios ahí también lo que pueden localizar lo pueden hacer cita pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran yo les puedo resolver todas las preguntas como les digo ahí estoy organizado pueden venir conmigo yo les voy a poder sugerir algo bonito algo que les quiere algo que se sientan bien con ustedes muy bien pues seguimos aquí en la fiesta creador vamos a seguir con los soldados que no se guardan y terminó bien bien